Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a una plática aquí de Rumbo a Canes. Y qué mejor que con Raúl Cardós, CEO de Anónimo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos aquí a su casa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también con mi gran amiga Jimena Jasso. Yo soy su gran amiga Jimena Jasso. Y pues, qué emoción estar aquí entrevistando a alguien que es una leyenda de la publicidad en México. Mucho gusto, Jimena. Yo tengo una hija que se llama Jimena. Así que podría ser mi hija también. Y aparte andamos de manteles largos porque está cumpliendo años anónimo. ¿Cuántos años ya llevan? 15 años. Bueno, realmente los cumplimos en julio. ¿En julio? En julio cumplimos. Abrimos la cadencia el 19 de julio del 2009. Qué padre. Así, fecha exacta. Increíble. Y pues mira, la verdad es que queremos hacerte algunas preguntas. Nos intriga también saber un poco de ti. Lo que quieran, lo que quieran. Este, sabemos que tú iniciaste en Leo Burnett hace 22 años. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a Leo Burnett? ¿Cómo fue que inició todo esto de la publicidad? Pues mira, la verdad es que yo mentiría si dijera que siempre quise ser publicista o que... Un poco por casualidad. La verdad yo creo que es una de las lindas casualidades que me han pasado en la vida. Porque yo estaba estudiando, como ustedes, estaba estudiando mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Y un muy buen amigo mío trabajaba en Leo Burnett. Yo no sabía en qué... O sea, yo estudiaba marketing, pero en realidad yo quería ser cliente. Y este amigo que trabajaba en Leo, se iba a ir dos meses de vacaciones. Pidió como un permiso especial. Y esto era un verano, en junio de 1990. Para ser exactos. Y entonces él me dijo, oye Raúl, fíjate que me voy dos meses de vacaciones. Y pues se me hace gacho dejar la chamba tan tirada. Entonces me pidieron que consiguiera a alguien. Y me pidió si yo podía ir dos meses como trainee, digamos, a cubrirlo en lo que él no estaba. Sin sueldo ni nada. Y me dijo, acá te firman el servicio social. Y yo dije, ah, pues suena padre. Si me firman el servicio social y voy a estar ahí dos meses aprendiendo, pues voy. Y así, así la casualidad. No, digo, creo que muchas veces no sabemos realmente qué es lo que queremos y la vida nos termina sorprendiendo. Así, totalmente, así pasa. Digo, igual desde, a mí en lo personal tampoco se sabía que quería estudiar publicidad. De hecho yo me iba a ir, creo que administración o una cosa por ahí. Ajá. Y me terminé yendo a publicidad. Así pasa, como en el amor, así pasa. Uno nunca sabe. La verdad es que me terminé enamorando mucho de la carrera. Qué bueno. Me gustó mucho. A ver, también, digo, tenemos muchos años ya en el mundo de la publicidad. Qué horror, yo creo que ustedes todavía ni nacían en ese momento. Qué horror. Demasiados años. Ya 34. Estamos en el 2024. Empecé en 1990. Así que imagínate. 34 años. Queremos saber, digo, a ver, nos dices, ¿no? Que en algún momento tú no sabías ni siquiera que querías publicidad. Estabas un poco más en merca. Ajá. ¿Hay algún consejo que tú te darías a ti mismo de hace unos años? Muy muchísimos. Es horrible la vida porque, bueno, horrible en ese sentido. La vida es maravillosa. Pero es feo la vida profesional porque, ¿por qué no? Claro, hoy me encantaría saber lo que sé y tener la edad que tienen ustedes. Que es increíble, ¿no? Pero sí, hay muchísimos. Uno de ellos que yo les daría a ustedes es, yo tuve la enorme fortuna de caer en un grupo de gente, con un grupo de gente extraordinaria. Es decir, yo, mi primera jefa que fue Lourdes Lamasney, era una mujer increíble que tenía la virtud de contratar a la gente y de no, como no tratarte distinto. Me explicó, ella trataba exactamente igual a mí que la trainee que a un director creativo. Entonces, un consejo que les daría sería, elijan muy bien con quién empiezan su carrera porque muchas veces uno desperdicia su talento por empezar con un mal jefe. Yo siempre digo que yo tuve la enorme fortuna de caer en un buen lugar. Ahora, ¿qué me aconsejaría a mí mismo además de eso? Pues tú decías, yo empecé muy joven, ¿no? Todavía estaba estudiando y eso yo lo volvería a hacer. Lo que a mí me pasó, que les va a sonar muy raro y es como que pareciera que es de mucho éxito, pero yo lo veo al revés, es que yo crecí muy rápido en la publicidad. Muy rápido. A los 25 años yo era director creativo de grupo, a los 27 años era vicepresidente creativo de una agencia y a los 31 años fui presidente de una agencia, de EDB. Y esto que dirías, wow, qué padre, yo hoy lo haría distinto. Porque siento que dejé de ser un creativo puro, muy joven. Me hubiese encantado y es un consejo que me daría a mí mismo. Disfrutar más cada etapa y claro, explotar tu talento de la mejor manera posible, pero no engañarte es algo que nos pasa mucho a todos, se los digo a los jóvenes que nos estén viendo. A veces nos engañamos pensando que mientras más rápido ascendemos, mejor nos va a ir y más felices vamos a ser. Y no es cierto. Yo la etapa quizás más feliz de mi carrera, además de esta cuando fundé mi agencia, fue cuando yo era director creativo. Me hubiera encantado ser director. Es más, me encantaría hoy ser director creativo a mi edad, ¿me explico? Y no ser presidente de una compañía. Uno diría, híjole, bueno, no, pues tienes una posición más importante. Mientras más subes, más aburrido se vuelve el trabajo, ¿me explico? Lo más divertido es cuando eres copi, como estos chicos, y estás ahí en los sillones pensando ideas y te vas por el café. Y luego conforme creces y vienen responsabilidades, uno pensaría que es muy padre porque tienes más poder, porque te pagan más. Y no, no, es más divertido estar en, digamos, en lo más puro del trabajo, ¿no? Este, a ver, algo que también, por ejemplo, hablando de que tú tal vez, justo igual no querías, es que estabas en Merca y tal. Este, hoy en día, digo, lo vimos mucho en la universidad, muchos de nuestros compañeros, ya el estar en una agencia realmente no se les... No se les antojan nada. Exacto. No los culpo. Exacto, y es a lo que iba. O sea, mucha gente, hemos hablado con algunas personas, muchos sí nos dicen, o sea, inténtenlo, tengan esa como, o sea, pruébenlo, y ya de ahí, pues, si quieren ir tal vez más al lado del cliente o algo así, pues, libre. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo tengo una opinión que les va a sonar quizás muy básica y hasta ingenua. Yo lo que digo es que uno haga lo que lo hace feliz. Y quizás la respuesta te va a sonar muy ambigua, pero yo estoy, yo hice toda mi vida en una agencia de publicidad porque me encantaba la publicidad, me encanta la publicidad, me encanta lo que hago. Y yo creo que lo que uno se debe a sí mismo es hacer lo que sea que quieras hacer, pero asegurarte de que eso que haces sea lo que te hace feliz. Sí que es cierto que hoy al talento creativo y a los jóvenes como ustedes, esta agencia les da hueva, porque nosotros, los de mi generación y los que estamos más abajo, hemos cometido el grave error de construir una industria en la que sí que es cierto que se le exige mucho a la gente, en la que sí que es cierto que se trabajan jornadas larguísimas, en la que sí que es cierto que a veces se explota la gente. Entonces, nosotros mismos nos hemos como, nos hemos como echado encima esta mala fama que hace hoy que el talento ya no quiera estar en las agencias. Entonces, yo no culpo a la gente que no quiera estar en la agencia. Yo creo que la responsabilidad es nuestra, es de las que hoy, de los que hoy dirigimos compañías, de los que hoy tenemos grupos creativos, dirigimos empresas, el hacer que la publicidad vuelva a ser un sitio, suena muy ridículo decir la palabra sexy, pero que sea un sitio cool para trabajar. Yo te voy a decir una cosa, mira, cuando yo empecé mi carrera, era lo más cool del mundo trabajar en una agencia, lo más cool del mundo. Hoy lo dices y casi, casi es como si tuvieras sarna, ¿me explico? Entonces, a mí me parece que hay, yo, ¿qué hago en mi agencia? Yo trato de trabajar todos los días para que este lugar sea un lugar en el que el talento quiere estar. Eso es a mí lo que más me importa. Y creo que tú lo ves en la agencia, ¿me explico? Desde cómo ver la agencia misma, las políticas que hacemos, cómo intentamos tratar a la gente. Es decir, te juro, yo trato, y no me quiero hacer que el bueno, porque seguramente habrá mucha gente que te dice, nos explotan. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que es nuestra responsabilidad crear mejores lugares para trabajar. Y aún así la gente se queja, ¿me entiendes? Entonces, es bien complicado, porque sí es cierto que es una industria en la que sí se trabaja mucho. Y sobre todo, si tú quieres trascender en esta industria, si tú quieres ser mejor que los demás, pues como en cualquier industria, te tienes que dar más de lo que dan los demás. Ahora, si yo no los culpo por no querer estar aquí, yo no le diría a nadie, inténtenlo. No, yo le diría a la gente, hagan lo que los haga felices. Si te hace feliz estar en una agencia, está en una agencia. Si te hace feliz vender tacos en la calle, vende tacos en la calle. Es decir, eso me parece que es responsabilidad de cada quien. Porque lo que sí que es cierto es que en cualquier trabajo que tú tengas, si tú quieres ser el mejor, tienes que dar más. Tienes que exigirte más, tienes que trabajar más y tienes que quizás hacer cosas que otros no hacen. Entonces, para mí esa es una decisión personal, ¿me entiendes? Hasta dónde te va a llevar tu talento, pues hasta donde tú quieres que te lleve. Y, por ejemplo, tú aquí en Anónimo, ¿qué haces para justo cambiar esta tal vez visión que tienen de la agencia? Pues mira, acá hacemos muchas cosas que, y como te digo, no quiero yo hacerme aquí el bueno, porque seguramente mucha gente te dirá no, Anónimo, los explotan. No, pero ¿qué sí hacemos? Cosas muy básicas. Mira, por ejemplo, hacemos cosas como que, te pongo un ejemplo. En las agencias todo el mundo se queja de los piches, ¿no? Es que nos ponen a pichar y trabajamos los fines de semana y lo bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos que cuando la agencia entra a un pitch, primero elegimos muy bien a qué pitch entrar y a cuáles no. Primero, somos una agencia que declina muchísimos piches. Te diría que declinamos más piches de los que aceptamos. Eso de entrada ya es distinto. Es decir, no tenemos acá todo el mundo trabajando porque sí. Dos, cuando entramos a un pitch, nosotros tenemos una política que se la puedes preguntar a cualquiera de los chicos, que es que si ganamos el pitch, a la gente que participó en el pitch, el primer mes de iguala de ese cliente, de ese dinero se le da un bono a la gente. Es decir, si la gente gana un pitch, la gente recibe más dinero. Yo no conozco otra agencia en la que pase eso y no me quiero echar a una flor, pero eso es una política para tratar de que la gente diga, ok, puede ser que tenga que venir el sábado, pero si ganamos este pitch, me van a dar un bono. ¿Qué más hacemos? Hacemos cosas desde tener un sitio como este, ¿me entiendes? En el que la gente trabaja, se sienta donde quiere, hace lo que quiere. Yo, si me ves a mí, yo soy una persona que está aquí abajo sentada con los chicos. Si ves a Juan José, que es nuestro CCO, mi socio, que es el Chief Creative Officer de la compañía, está aquí trabajando con los chicos. Entonces, yo trato de ser una persona, puede ser que no me salga, pero ser una persona cercana a la gente, que la gente sepa que si hay un problema se le va a ayudar, que la gente sepa que aquí importa como persona, que no son un número. Yo trato de saludar a todo mundo por las mañanas cuando yo... Te hablo desde las cosas más básicas, pero que sí hace una diferencia. Y pasa después por, claro, tratar de pagarle a la gente lo justo, tratar de darle a la gente bonos, y no todo es dinero. Mira, no todo es dinero. Hay cosas como, no sé, por ejemplo, en Halloween, el pan de muerto, tener una mesa de ping pong, hacer dos días de home office, hacer fiestas de Navidad en la que la gente recibe premios. Es decir, ya sé que te estoy contestando quizás cosas básicas. Otra cosa, por ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Nosotros hace tiempo decidimos no entrar más al círculo creativo como festival. Y no somos una agencia que crea demasiado en los rankings. A mí me parecen mentirosos. Me parece que una agencia que sale a decir que es la mejor agencia del país porque estuvo en un ranking o ganó un premio, no necesariamente lo es. Me parece que a veces ganar premios ya se está convirtiendo en un tema de PR, de cuánto dinero metes. Entonces, yo no creo mucho en eso. Yo creo que lo que nos hace buenos son otras cosas. Y te pongo un ejemplo más. Nosotros decidimos no entrar a festivales como el círculo creativo. Pero lo que hacemos, y a ver si se entiende, porque para mí es importante, es que nosotros vemos qué trabajo meteríamos a un festival. Lo elegimos. Dijimos que meteríamos todo este trabajo a este festival. Luego decimos cuánto costaría meter este trabajo a todos los festivales. Es decir, cuánto dinero gastaríamos en inscripciones. Hay agencias que te quieren morir del dinero que gastan. Lo que hacemos es que ese dinero, en vez de pagárselo a un festival, se lo damos a la gente que hizo ese trabajo. Ah, qué increíble. Entonces, no entramos a un festival, pero le damos a la gente el dinero que gastaríamos. Ok. Entonces, no sé si me explico. Yo lo que intento es que seamos una agencia distinta, pero no por ser distintos, sino porque la gente, digamos, vea que somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Muchas agencias dicen una cosa y después hacen otra. Claro. Y justamente hablando de todo esto de cómo se trabaja en la agencia y todo eso, ¿qué fue lo que te llevó a crear la agencia? ¿Cómo tomaste la decisión de decir yo quiero tener una agencia y que esta sea mi filosofía de aquí dentro de la agencia? Qué bueno que me preguntes eso, porque yo también les mentiría si les dijera que siempre tuve el espíritu emprendedor y que no. ¿A mí qué me pasó? Te cuento. Hablando un poco de lo que hablaba hace rato, yo llegué, digamos, no quiero sonar sangrón con esto, ni mucho menos, pero yo llegué muy rápido a la posición tope que se tiene en una agencia. Es decir, yo a los 31 años era presidente de DDB y a los 33 años era presidente de DDB y era director creativo regional para Latinoamérica. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo cuando cumplí 40 años, que era un niño, bueno, ustedes dirán era un viejito, no, yo a esa edad era un niño, yo de repente me vi y dije, tengo 40 años y ya hice, y por favor no quiero que esto suene mamón, todo lo contrario, yo dije, yo ya hice todo lo que en una agencia de red se puede hacer. Ya fui presidente de una agencia, ya fui el director creativo más premiado del país, ya me gané todos los premios que se puede ganar un creativo, ya fui director creativo regional, y de pronto mi vida era viajar todo el tiempo por la responsabilidad regional y yo me empecé a cansar y me empezó a cansar el ver que en las agencias de red, y esto no es una crítica a las agencias de red, pero a mí lo que me gustaba era ser creatividad, pero era presidente de la compañía, ¿me explico? Y entonces lo que se le exige a un presidente de una compañía en una agencia de red siempre es que al final del año la compañía tenga un resultado económico y que llegue a un número y que llegue a un número, y eso era lo que a mí me exigían, y llegó un punto en que me cansé, porque yo dije, el que nos vaya mejor o peor económicamente no nos hace mejores o peores como agencia, y yo estaba muy cansado porque la agencia en ese momento, DDB, era una agencia muy exitosa, habíamos sido seis años seguidos la mejor agencia de México, agencia del año, éramos la agencia que más leones ganaba en Canes, que más premios ganaba, y yo lo que me pasó fue que me cansé, me harté, me harté, y dije, pues ya, ¿qué hago? Si ya no me gusta hacer esto, ¿qué me queda? Y curiosamente, el 2008, que es el año en el que yo renuncié, fue el mejor año en la historia de DDB en México hasta el día de hoy, rompimos récord de utilidades, fuimos la agencia del año, éramos la agencia más premiada del país, y yo en ese momento dije, este es el momento para irme, no cuando me vaya mal, mucha gente también pone su agencia cuando los corren, cuando, no, yo dije, hoy que tengo la opción, este es el momento para irme, y lo que hice al fundar Anónimo, y que es un consejo que les daría, es, yo no fundé Anónimo para que fuera un negocio, yo creo que si tú fundas una agencia pensando en que sea negocio, es muy probable que quiebres, yo pienso que lo que tú fundas cuando fundas tu agencia, es tu filosofía, tu manera de hacer las cosas, tu manera de equivocarte, tu manera de tratar a la gente, y cuando lo ves así es bien bonito, y eso es lo que yo quería, lo que yo quería era decir, quiero fundar un lugar en el que yo haga las cosas como a mí se me pegue la gana, en el que si un año no ganamos dinero, es decir, no hay un resultado económico, porque yo decidí darle bonos a la gente, que esa sea mi decisión, y no se la tenga que preguntar a un gringo en Nueva York, o a un francés en París, sino que sea, Guillermo del Toro, no sé si vio una entrevista que le hicieron una vez, en un congreso, y él decía, el éxito es tener la libertad de cagarla en tus propios términos, me pareció genial la frase, porque me parece muy cierta, eso es lo que haces cuando fundas tu agencia, yo lo que quería era decir, quiero tener la libertad de cagarla pero en mis propios términos, y eso fue lo que básicamente me llevó a fundar la agencia, yo pasé de ser presidente de una compañía y director cativo regional, a estar sentado en un café, con mis teléfonos celulares, rogándole a Dios, porque un cliente me llamó, así fue. Y para ti, ¿cuál ha sido como los pilares más importantes en cuanto a la filosofía de la agencia? Mucho más bueno regresando de pandemia, todo esto que realmente, pues todo cambió, la forma de trabajar, empezó todo lo del home office, ¿cuáles han sido los pilares que sientes que han llevado a la agencia a hacer lo que es hoy en día? Mira, yo te diría varias cosas, una, te digo una cosa que pasó en pandemia, por ejemplo, nosotros fuimos, si no la única, porque no quiero hablar, una de las muy pocas agencias que durante la pandemia ni le bajamos el sueldo a la gente, ni corrimos a nadie, cosa que en la pandemia... Sí, no, despidos masivos. Y te digo esto porque eso tiene que ver, de nuevo, con querer ser un lugar en el que la gente quiera estar y tiene que ver con la congruencia. Para mí hay pilares básicos, uno de ellos es ser congruente, es decir, si yo digo que voy a hacer esto, hacerlo, porque muchas agencias no lo hacen, desafortunadamente. Muchas agencias no son congruentes. Un pilar de la congruencia es serle fiel a lo que dices que vas a hacer y hacerlo a pesar de lo que sea, porque eso a la gente que trabaja contigo le da seguridad y le da claridad. Ese es uno. Otro es estar totalmente enfocados en siempre tratar de venderle a los clientes las mejores ideas. No las ideas que van a ganar en un festival, no las ideas que nos van a hacer aparecer en un ranking, no las ideas con las que vamos a poder decir que somos la número uno o la mejor... No. Las ideas que mejor funcionan para el negocio de nuestros clientes. Ese es otro pilas sobre el que la agencia está, digamos, fundada. O sea, decir, yo me acuerdo que yo dije, yo quiero ser la agencia que mejor entienda la cultura mexicana y que influya en la cultura y que haga publicidad para la gente, no para los jueces en los festivales. Ese es otro de los pilares. Y después, el entender, y por eso la agencia se llama Anónimo, porque el entender que sin la gente que está dentro y sin las marcas que confía en nosotros, la agencia no existiría, no es nada. Yo no le quise poner mi apellido a la agencia porque dije, me parece muy ególatra, yo respeto a quien lo hace, pero dije, me parece muy ególatra a mí ponerle mi apellido a una agencia en la que van a trabajar hoy 150 personas. ¿Por qué la agencia se tiene que llamar CAR2? ¿Me explico? Entonces, es todo lo contrario, es una agencia anónima, ¿no? Y en estos, pues, grandiosos 15 años de la agencia, que la verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu proyecto que más sientes que a ti como persona te ha marcado dentro de todos estos años? Bueno, pues sin duda el empezarla, el tener el, yo diría el valor y los huevos de arrancarme. Acá atrás, no sé si esto se ve en la entrevista, pero esta es la primera frase que yo escribí en la agencia, es esta, de con ganas se sueña y con huevos se llega. Y yo creo que eso nos define como agencia, el ser una agencia que tiene huevos, y que es congruente y que trabaja como dice que va a trabajar. Y yo, mira, proyectos, ha habido muchos increíbles, muchos, tanto para los clientes como dentro de la agencia, ha habido también muchos errores, la hemos cagado muchísimo. Yo no entiendo el éxito sin fracasar, ¿me entiendes? Para mí fracasar es parte del tener éxito. Y hoy, curiosamente, ahora que ustedes están aquí, yo creo que estamos emprendiendo quizás el proyecto más bonito que hemos hecho, que tiene que ver con la llegada de Juanjo, a quien estaría buenísimo que entrevisten, si no ahorita, otra vez que puedan, porque Juanjo, que es nuestro Chief Creative Officer y es ahora mi socio, es un tipo maravilloso y es quizás el mejor creativo que yo me imagino que podría tener en esta agencia hoy para acompañarme. Y eso me lleva a que el proyecto que viene, y eso es bien bonito, o sea, yo siempre creo que el proyecto que más te tiene que emocionar es el que sigue, el que viene. ¿Cuál es nuestro proyecto hoy? Llevar a la agencia a otra altura creativamente, muy distinta a la que está hoy. Llevar a la agencia a pelearse con las mejores agencias del mundo. Nosotros hemos sido nombrados la mejor agencia independiente del mundo por Advertising Age, por varias publicaciones, y yo no me siento conforme con eso. Yo quiero que la agencia trascienda más allá, allá en ese muro, si lo ven, dice trasciende. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Y ese es el proyecto más lindo, el hoy contar con alguien como Juanjo, y cómo está revolucionando la compañía, y el ver a la gente tan emocionada, y también el expandirnos. Estamos por abrir nuestra segunda oficina en Colombia, en Bogotá. Muchas felicidades. Muchas gracias por empezar a expandir la marca. A mí una cosa que me da muchísimo gusto es que cuando voy fuera de México, que me invitan a una conferencia o a un jurado, toda la gente me dice, ¿cuándo abres Anónimo en Perú? Y cuando Anónimo, entonces me emociona mucho. Imagínense, hoy tengo 56 años. Yo ya estoy de salida en la publicidad, pero me emociona mucho todavía todo lo que viene. Yo creo que si te da más gusto lo que hiciste que lo que vas a hacer, estás equivocado. Me explico, a mí siempre me emociona más lo que vamos a hacer mañana. Ese es el proyecto que más me gusta. Por eso lo que más me gusta hoy es el tener claro hacia dónde vamos como compañía. Es lo que más me emociona y me hace levantarme por las mañanas. Increíble. Nos morimos por saber que sigue después para Anónimo. Por saber. A veces ni yo mismo lo sé, pero espero que muchas cosas buenas. Sabemos que sí. La verdad es que, o sea, viendo la agencia y viendo, o sea, de hecho leyendo un poco sobre ti, o sea, nos podemos dar cuenta como realmente, o sea, ya hay muy pocas agencias que valoran realmente la creatividad como tal y no el hecho de solamente vender y ya. Totalmente. Entonces sí es increíble saber que una agencia como Anónimo, pues realmente valora como esta parte de la creatividad. No, totalmente. Y la creatividad, te voy a decir una cosa, porque la creatividad tiene que ver con todo lo que todos hacemos en esta compañía, no solamente los creativos. O sea, yo le digo a la gente de cuentas, le digo, si ustedes no se consideran creativos, están equivocadísimos. A los planners, a Estelita que nos sirve el café. Es decir, yo digo, una agencia es más creativa en la medida en la que todo mundo, en lo que le toca hacer, sepa que está aportando algo a la creatividad y que está siendo creativo. Entonces, eso es lo que yo creo que tenga esta compañía, que la gente, no importa en qué área trabaje, no importa lo que diga tu título o tu tarjeta, tú entiendas que estás aportándole a la creatividad a la agencia. Eso es lo que nos marca, me parece. Y bueno, como esto está también dirigido un poco hacia los estudiantes de nuestra universidad y de todos los que se quieran dedicar a este increíble mundo de la publicidad, ¿qué buscas, qué cualidades buscas en estudiantes o gente que viene aquí anónimo como trainee? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, Santiago? Que ya quiero entrar en anónimo. Mira, cuando alguien es estudiante y no me menosprecien por eso, porque yo lo fui yo. Mira, ¿sabes? Yo siempre digo una cosa. Yo cuando hablo con chicos como ustedes, que me encanta, a mí me encanta hablar con la gente joven, primero porque pienso que son los que más talento tienen. Ustedes tienen mucho más talento, por ejemplo, que yo hoy sin duda, ¿me explico? Yo tengo 56 años, ya me quedé viejo con muchas cosas. Pero yo siempre digo, les digo a los chicos, mira, yo te puedo entender muy bien porque yo fui como tú, ¿me entiendes? Es decir, a mí, mi papá no me heredó una agencia, ni yo decidí fundar una agencia porque tenía mucho dinero, ni nada de eso. Yo empecé, yo era un estudiante de una carrera, una universidad, que entró en publicidad por casualidad y que entró como trainee sin ganar un peso y sin tener idea de lo que iba a hacer. Entonces, yo he pasado por todo eso. Y una cosa que a mí me pasa y que le digo a los chicos es, a mí me parece que cuando tú quieres contratar a un estudiante, no le puedes pedir a ese estudiante que tenga un book increíble. No le puedes pedir a ese estudiante que tenga un león en canes o que sea un genio estratégico. Lo que sí le puedes pedir es actitud. ¿Sí me explicó? O sea, para mí hay dos cosas que son fundamentales, que son, uno, la pasión por esto, la actitud de estar aquí, de aprender, de meterse, de querer hacer más, de querer aprender, de pegársele a la gente que sabe, que está más arriba. Eso, la actitud es innegociable. Y el otro, o sea, te diría, la curiosidad. El querer entender, el querer aprender. Hoy ustedes tienen tantas cosas para inspirarse. Cuando yo empecé, era imposible. No existe el internet. Empecemos por ahí. Me explico entonces de dónde sacaban mis referencias. Hoy hay tantas cosas que te pueden inspirar. Vivimos en un país que es tan creativo, donde pasan tantas cosas, que yo digo, caray, eso lo deberían entender los chicos. O sea, yo digo, y eso es lo que yo busco fundamentalmente. Sumado a un tercer, digamos, a una tercera característica que curiosamente es la más importante, que es que sean buenas personas. ¿Me entiendes? Yo digo, yo nunca contrataría a nadie a quien no invitaría a mi casa, porque esta es mi casa, con quien no me tomaría un café. Entonces, eso es lo que le puedo decir a un chico. Después, si ese chico tiene pasión, si ese chico tiene curiosidad, si ese chico es una buena persona, si ese chico está dispuesto a trabajar, ese chico tiene que desarrollar un talento. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Yo le digo a los directores creativos, que tu gente sea mala es tu culpa, no la culpa de tu gente. Porque un buen director creativo te tiene que hacer crecer y mejorar. ¿Me explico? Sí. Y bueno, además también, pues, para todos aquellos que ya llevan un rato en la publicidad, ¿qué consejo les darías a la gente que quiere empezar un proyecto como fundar su propia agencia? Vaya. Primero que se lo piensen muy bien. No, ¿sabes qué? Cuando tú fundas, yo siempre digo, mira, cuando tú eres un empleado de una agencia, tu día más feliz es cuando llega la quincena, cuando te pagan. Y cuando eres dueño de una agencia, ese es tu día más triste, que es cuando hay que pagar la nómina. No, yo les diría que es, a ver, es un camino increíble, que no es para todo el mundo. Hay que tener un estómago y una claridad muy fuertes. Y yo el consejo que les daría es, por ejemplo, primero, trabajen en otras agencias, aprendan en otras agencias, asegúrense de aprender de los mejores. Yo una cosa que digo es, trata de trabajar con alguien que admires mucho, trata de trabajar en un lugar que admires, que te guste, que digas, quiero estar ahí, aprende ahí, y después funda tu compañía, cuando tú tengas claro lo que tú quieres hacer. Es decir, por ponerlo muy simple, yo siempre les digo, cáguenla con el dinero de otros. No sé si me explico. O sea, mira, te pongo un ejemplo. Yo fui director creativo en Leobournet, después fui vicepresidente creativo, director general creativo en Ogilvy, vicepresidente creativo en DDB y luego presidente en DDB. A mí cuando me hicieron presidente en DDB, creo, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que yo fui el primer creativo, al menos de mi generación, que se convirtió en presidente de una compañía. Y además a los 31 años. O sea, imagínate, yo no entendía nada. Yo cuando me dieron la promoción, yo decía, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Y yo tenía un director financiero en la agencia que en ese momento, ese señor debe habermeido la edad que tengo yo, y como 56, 57 años, Pepe Castañeda. Y Pepe me miraba y yo creo que decía, este cabrón nos va a quebrar. Y yo mismo decía, yo creo que nos voy a quebrar. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo hoy pude fundar mi compañía porque aprendí del negocio en DDB. Y eso se lo agradezco mucho a DDB. Yo aprendí a dirigir una compañía, digamos, en términos financieros, en términos de que sea negocio, en DDB. Entonces, yo le daría ese consejo a la gente. Es decir, suena muy valiente, muy intrépido, decir, voy a fundar mi agencia saliendo de la universidad. y yo no lo haría. Pero yo sí que diría, voy a aprender todo lo que tengo que aprender y si después me siento con la fuerza, con el estómago, con la resiliencia y con las ganas de fundar una agencia, ah, bueno, entonces hazlo. Sobre todo teniendo claro, ¿qué le va a aportar tu agencia al mercado que la haga distinta de las demás? Porque hay muchísimas y hay muchísimas que además son muy buenas. Entonces, ¿cómo te peleas? O sea, imagínate, yo hoy lo digo, hoy, yo digo, ¿cómo Anónimo se pelea? Se pelea es un decide, porque me caen muy bien, pero yo tengo que ir y sacarle negocio a BML, a Ogilvy, a Leo Burnett, agencias que tienen 700 oficinas alrededor del mundo, herramientas de planeación, ¿me explico? Dinero, con ellos me tengo que pelear. Entonces, hay que tener un estómago para hacerlo y una claridad de qué estás aportando. Claro, y bueno, nos encantaría de verdad seguir platicando, porque de verdad, o sea, en una trayectoria tan increíble y con tantas experiencias, de verdad, es una joya poder platicar contigo, pero... Encantado, encantado, chicos, cuando quieran, esta es su casa y el día que quieran venir, con todo gusto. Pero antes de terminar esta entrevista, te queremos preguntar algo que le preguntamos a todos los que entrevistamos y pues... Y es la pregunta capciosa. ¿A ti qué te inspira? En general, tal vez, no tenemos que hablar dentro del mundo de la publicidad, en general, en tu vida. ¿Qué es lo que te inspira? A mí me inspira cualquier persona que sea feliz. O sea, no sé si es una respuesta muy estúpida o muy romántica, pero a mí me inspira la felicidad en la gente. Yo admiro mucho, mucho, a la gente que es feliz en la vida. Y yo creo que en la vida, cuando tú ves a alguien que es feliz haciendo lo que hace, sea... Te pongo un ejemplo, Estelita. Estelita nos sirve el café en la compañía. No existe una persona más feliz en esta empresa que Estelita. A mí me inspira Estelita. ¿Me explico? A mí me inspira la gente que es feliz porque me dan ganas de ser como ellos. Me dan ganas... Entonces... Y me dan ganas de ver por qué son felices. Y eso trae mucha inspiración. Cuando tú te pegas a las cosas buenas, te va bien. Entonces, yo cuando veo a alguien feliz, cuando veo a alguien alegre, cuando veo... Yo digo, qué lindo, quiero eso. ¿Me explico? Quiero eso en mi pareja, en mis hijos, en mi vida. Quiero ser feliz. Entonces, a mí me inspira la felicidad. Quizás es muy tonto. Y después te vas a decir, en este país, hay tanta alegría en la calle. Hay tanta... Vivimos en un país donde sería para que estuviéramos amargados todos. Entonces, ser feliz en este país requiere... El mexicano tiene eso. Somos felices porque somos resilientes. Entonces, yo creo que felicidad es algo que inspira... Y después, mi padre, que es una persona a la que yo admiraba muchísimo, siempre... Yo tengo acá tatuada una frase que dice piensa bien. Que es algo que siempre decía mi papá. Mi papá decía, qué feo es eso de piensa mal y acertarás. Hay que pensar bien. Hay que pegarse a lo bueno, a lo positivo, a lo optimista. Eso es lo que a mí me inspira para estar aquí todos los días. Mira, te voy a un último ejemplo. Nosotros estamos pensando muy seriamente ahorita, tomó una decisión muy drástica para la compañía que tiene que ver con... Lo digo... Esperando que esto no sea un escándalo, renunciar a un cliente. Es decir, dejar de trabajar con un cliente por voluntad nuestra. No sé si lo vamos a hacer o no, pero lo hago porque ese cliente no me hace feliz y yo sé que ese cliente no hace feliz a la gente que trabaja aquí. Entonces, hay que hacer esas cosas, ¿me entiendes? para ser feliz y estar inspirado todo el tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y de verdad es su casa cuando quieran. Está increíble. Yo creo que sí te vamos a tomar la palabra. Sí, está increíble. el día que quieran, acá está. Cada vez se nos antoja más estar aquí. La que está en su casa. Esperamos pronto volver a hablar contigo. encantados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Acá les dejaron un regalito a la agencia para que se queden. Muchas gracias. Quinta bienvenida para que se den de recuerdo. Gracias. Bueno, ¿alguna cuenta que quieras? Una red social. Una red social. Bueno, quien me quiera seguir, yo en la red estoy como RUL, R-U-L, RUL, 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 TICTOK, Instagram, en Facebook, ahora tenemos TikTok y que nos la pasamos subiendo contenido ahí. Esperemos que les guste mucho nuestro contenido. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.